Al encabezar el taller virtual de orientación sobre fuentes de financiamiento, inversión y proveeduría a empresas turísticas del estado de Veracruz, el secretario de turismo Miguel Torruco Márquez destacó la importancia de recuperar los mercados turísticos para México e impulsar mecanismos que contribuyan a la salud económica y la recuperación del sector turismo, dando continuidad a los esquemas de financiamiento que ofrece la Banca de Desarrollo. A la Banca de Desarrollo y a la Banca Comercial, quienes han instrumentado diversos programas de financiamiento para las diferentes unidades productivas de la cadena de valor turístico, estén en mejores condiciones de cubrir sus necesidades de capital de trabajo, reabrir sus instalaciones y dar un servicio de calidad. Un ejemplo de ello es el programa de impulso al sector hotelero y empresas turísticas de Bancomex Nafi y la Secretaría de Turismo que dimos a conocer el año pasado con un monto de 11.400 millones de pesos a diferentes tasas que dependen del tamaño de la empresa y el número de empleados. En su exposición, el secretario de Turismo dijo que podría ser a partir del segundo semestre de este año que se reactive la economía. Por lo pronto, destacó el trabajo que se realiza en las 19 estaciones del Tren Maya con 190 atractivos de alto impacto, el impulso del sector turismo para Oaxaca y Veracruz, la próxima ignoración de algunos aeropuertos como el de Chetumal y Crill, que permitirán mayor aforo del turismo nacional e internacional. Reconoció un avance superior al 55 por ciento en el acuario de Sinaloa, el cual será el más grande de América Latina, y dijo que en breve se anunciarán diversas acciones de alto impacto turístico nacional e internacional, como la internacionalización de los pueblos mágicos del país. Leticia Silva, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.